Hola, mirad, mirad lo que me ha llegado. Ha llegado la K8 y vamos a ver cómo nos llega nuestro dispositivo K8. La factura oficial. Esto pesa un poquito. La K8. Vamos a hacerlo así. Y aquí está nuestra fantástica LeveLux K8. Y la vamos a instalar aquí en nuestra cocina porque es la mejor ilusión de nuestra vida. Bueno, pues, como podemos ver, tenemos la factura oficial, nuestro ID y el catálogo de la K8 explicando todo para lo que es, cómo funciona. Y también nos trae un catálogo de la Platinum y nos explica cómo conectarla. Bueno, PH. Y aquí tenemos las instrucciones de cómo la vamos a conectar a nuestro grifo. Y por dónde salen las diferentes aguas en todo su contexto. Entonces, desde esta manera podemos directamente conectar en nuestro grifo. ¿Vale? Libro de instrucciones, el manual. Por favor, es importante que se lea y que veamos todas las funciones que tiene. Está escrito, creo que en ocho idiomas. O en seis. En seis. No, en ocho idiomas. ¿Vale? Entonces, este es nuestro modelo. Los accesorios de los grifos. Porque tenemos dos maneras de conectarla con dos grifos diferentes. El de siempre. Nos trae un vídeo explicativo. ¿Vale? Interesante. Muy interesante. Lógicamente, los trae para conectarla a la corriente. Y aquí tenemos el otro modelo de grifo. ¿Ok? Aquí, justo conectado con todas las llaves. Así que podemos conectarlo con dos grifos diferentes. Yo voy a conectar este. Y este lo vamos a guardar. Simplemente. Y... Toton, 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 toton. Caucho. Vamos a dejarlo por aquí. El líquido de electrólisis. Y aquí. Me trae. Ácido acerífico. Para limpiar la máquina. Una vez al mes. Tenemos que limpiarla con ácido acerífico. Y el ciego. Y... Toton, toton, toton. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Esta es... Así es como llega. ¿Vale? Como podéis ver. Completamente. Muy bien empaquetada. Desde Japón. Las llevan. A la central de Europa. Que está en Düsseldorf. Y... Uy. Creo que no le ha pasado nada. Y de la central de Europa. Salen directamente. Para Oporto. Y desde Oporto. Directamente. Para nuestra casa. En España. Y Portugal. O las islas. ¿Vale? Entonces. Esto hay que quitarlo. Siempre que llevemos la máquina con nosotros. Que la podemos mover. Tenemos que protegerla. Y le vamos a poner los botoncitos. Entonces. Como podéis ver. Esta es la K8. La salida. Y la entrada del agua. Donde vamos a conectar. Directamente el grifo. Esto es lo que vamos a hacer. Entonces. Vamos allá. Le tenemos que sacar la. Capita. Roja. Que lleva. Ok. Y. Antes de nada. Tenemos también que. Añarla por aquí. Este es el líquido de electrólisis. Que está aquí justo. En la parte de aquí. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer. Es añadirle. Con el líquido de electrólisis. Porque. De esa manera. Tenemos un pH 2.5. Y un pH 11.5. Esto nos da. Para complementarlo. Directamente. Lleno. Ok. Lo vamos a rellenar. Y. Lo vamos a. Cerrar. Justo así. Nuestro líquido de electrólisis. Ya está puesto. Lo vamos a introducir. Y lo vamos a. Cerrar. Y. Vamos a preparar. Lo que es la llave del grifo. Pero eso. tenemos que conectarla primero, directamente. Lo que voy a hacer es soltarla y conectarla aquí dentro. Y luego esto irá así. Así de sencilla. Pero luego lo voy a conectar en el grifo. Entonces, esto es lo que hay que hacer, simplemente conectarlo de esta manera. Entonces lo que voy a hacer es desconectar la platina y conectar la caucho. Nos vemos enseguida.